Cantinero Piense que así pagan todas, mas no vuelvo a enamorarme El amor es una trampa, oh Dios mío, desalibrarme Como olvidar esa ingrata, su recuerdo me tortura Y donde hallaré el remedio si el mal de amor no se cura Amarla con toda mi alma, solo eso fue mi pecado Pa' que hoy llorando me deje y el corazón destrozado Cada vez que la recuerdo me dan ganas de llorar Y pensar que esta amargura ya no puedo soportar En mi alma dolorida que sufriendo está su mal Oh que triste es darle amor a quien siempre paga más Cada vez que la recuerdo me dan ganas de llorar Y pensar que esta amargura ya no puedo soportar En mi alma dolorida que sufriendo está su mal Oh que triste es darle amor a quien siempre paga más